Hoy en CineDigital.tv platicamos acerca del Road News Shooter Kit Hola que tal como estan? Soy Luis Tavans de CineDigital.tv Bienvenidos, antes que nada feliz año, nuestros mejores deseos para este 2017 y que evidentemente sea un año lleno de mucho trabajo, de mucha salud pinta complicado sobre todo con todo lo que se ve venir con todo el cambio de la presidencia en Estados Unidos, etc. Sin embargo hay que trabajar, hay que darle y hacer que las cosas vengan de la mejor forma posible Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del News Shooter Kit de Rode, que es la nueva versión de estos micrófonos de Rode de la serie inalámbrica A diferencia del News Shooter, del Filmmaker Kit, del cual ya habíamos platicado en ocasiones anteriores esta versión es la versión que está desarrollada para poderse utilizar con micrófonos XLR Recordemos, ya hemos hablado en muchas ocasiones del Filmmaker Kit El Filmmaker Kit es el primer sistema de micrófonos inalámbricos que sacó Rode al mercado y consta de un transmisor que es exactamente, de un receptor que es exactamente igual a este junto con un transmisor que es muy parecido que se conecta a un micrófono Lavalier y dentro de las características es que no opera en UHF, sino que trabaja en una frecuencia digital en el rango 2.4 GHz y tiene una tecnología que se llama Channel Hopping donde de forma permanente el sistema está buscando la señal más limpia y va cambiando de frecuencia en frecuencia para mantener la integridad y la calidad de señal hasta por 100 metros en línea de vista en línea de vista en el sentido de que no haya ninguna barda o alguna cosa así tenemos más o menos 100 metros y la calidad de sonido, ya la conocen ustedes, la calidad de sonido del sistema con Lavalier es excelente y el segundo paquete o el segundo kit que Rode sacó para esto es el New Shooter Kit y es este sistema que tenemos aquí a diferencia del Filmmaker Kit, este se compone por un receptor, este receptor que tengo acá y por un transmisor, este transmisor que tengo aquí este transmisor como pueden ver tiene una entrada XLR podemos conectar cualquier tipo de micrófono con entrada XLR con la ventaja de que puede ser tanto un micrófono dinámico, es decir un micrófono de mano común y corriente como un micrófono de condensador, un micrófono que requiera Phantom Power el transmisor ofrece Phantom Power y entonces nosotros podemos colocar cualquier tipo de micrófono de condensador incluso un micrófono shotgun en este caso lo que ustedes están oyendo es un NTG3 que está conectado a un transmisor de estos y ustedes están escuchando la señal del NTG3 a través de este transmisor entonces tenemos esa gran ventaja, nos permite alimentar con Phantom Power entonces por ejemplo si estamos utilizando un micrófono como el NTG3 o el NTG2 cualquiera de estos en un boom nos olvidamos del cable entonces eso también nos ayuda, nos ayuda bastante utiliza la misma tecnología, obviamente trabaja en el mismo esquema de frecuencias que el Filmmaker Kit tradicional utilizando el mismo receptor y trabaja en 2.4 GHz con esta misma tecnología del Channel Hopping entonces es prácticamente facilísimo de empatar simplemente se coloca aquí el canal, recordemos que estos sistemas operan hasta 8 equipos de forma simultánea entonces nosotros podemos fijar del canal 1 al 8 aquí fijamos igual del 1 al 8, picamos un botón y listo no tenemos que hacer absolutamente nada más y el sistema se encuentra emparejado sin embargo este transmisor tiene algunas características que lo hacen muy particular con respecto a otros sistemas de plug-in mic en el mercado la primera de ellas es que no solamente funciona para micrófonos XLR y esto es bien importante porque esto le da una versatilidad adicional al micrófono en la parte de aquí arriba vamos a cambiar para que ustedes vean aquí en la parte de aquí arriba tenemos un plug de 3.5 milímetros esto para que es de esta parte de este plug de 3.5 milímetros nosotros podemos conectar un micrófono Lavalier entonces con el mismo transmisor que nosotros tenemos para micrófonos XLR nosotros lo podemos convertir en un transmisor para Lavalier simplemente conectamos el micrófono Lavalier y listo entonces el mismo transmisor nos sirve tanto para Lavalier o cualquier micrófono con una entrada de 3.5 milímetros o para un micrófono XLR es importante mencionar que no nos da para los dos al mismo tiempo es o uno o el otro sin embargo tenemos la posibilidad de poder utilizar el mismo equipo sin necesidad de tener que llevar tanto el transmisor de Lavalier como el transmisor de mano podemos utilizar el mismo incluso dentro del kit viene este estuche este pequeño estuche que nosotros podemos colocar aquí nosotros colocamos el transmisor y esto se lo colocamos a nuestro talento y tenemos el equivalente a un body pack para Lavalier si nosotros así lo queremos entonces esta es la primera de las cosas es el primer sistema por lo menos que nosotros conocemos en el mercado que nos da la flexibilidad de poder operar tanto con XLR como con el modo Lavalier entonces esto nos da una flexibilidad importante importante ya que tenemos lo mejor de los dos mundos comprando un solo kit la segunda de las opciones tiene que ver con la alimentación este plugin al igual que el receptor se alimenta con baterías AA sin embargo en esta ocasión hicieron algo que me parece bastante inteligente la gente de Rode y desarrollaron esta pieza plástica este sistemita plástico que tenemos acá ustedes pueden ver que almacena dos baterías AA sin embargo si la forma se les hace parecida es porque es exactamente igual a una batería tipo NPF de Sony entonces nosotros podemos alimentar el plugin con una batería tipo NPF como las que se utilizan para lámparas las que se utilizan para un montón de cosas y de esa forma nosotros le aumentamos la duración a la batería con baterías AA unas baterías de buena calidad el plugin y el receptor nos dan 7 horas de vida sin embargo con una batería de este tipo podemos irnos a mucho más horas ya que estas las hay en distintas capacidades entonces podemos alimentarlo tanto con batería AA como con batería tipo NPF y además podemos alimentarlo con un cable USB con un conector de micro USB como el que se utiliza para cargar celulares entonces tenemos tres formas diferentes de poder alimentarlo para que nos dé una duración constante y continua sin ningún problema y sin riesgos de quedarnos sin batería entonces eso es una función que también no habíamos visto en ningún otro micrófono que se alimentara con este tipo de baterías entonces nos da mucha flexibilidad en ese sentido evidentemente la calidad del audio ustedes la están escuchando es bastante buena tiene muy buena calidad y es un sistema súper flexible otra de las cosas que tiene es que también tiene aquí el conector XLR tiene un candado entonces nosotros conectamos y giramos esta pieza y de esa forma nosotros fijamos el micrófono entonces no hay forma de que el micrófono se desconecte de nuestro transmisor este equipo cuesta aproximadamente 499 dólares está ya disponible en micrófonosroad.com lo pueden comprar ahí si les interesa y la verdad es que es un equipo que vale mucho la pena como todos ustedes saben el Filmmaker Kit el original de Rode es uno de los micrófonos más buscados por económico y funcional este simplemente lo que hace es aumentar todas las ventajas que ya de por sí nos daba el Filmmaker Kit combinando la opción de XLR junto con un lavalier de una forma muy sencilla y por un precio mucho más bajo que cualquier otro kit de la competencia cualquier otro kit de la competencia con plugin más o menos anda en 700 dólares aproximadamente y este más o menos estamos hablando de 499 dólares pues si tienen alguna duda o algún comentario por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv muchas gracias adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!